¿Qué tal? Saliendo del buceo, aquí escondiéndonos abajo del solcito, abajo del árbol, que hay un calor de aquello. Pero bueno, los buceos hoy día impresionantes. Y no sé si ustedes han dado cuenta, pero aquí lo van a ver en las imágenes. Algunos de los animales bajo el agua parecen extraterrestres. Los bichos, las antenas, los ojos grandotes, cómo se mueven en la columna del agua. Van a ver lo entretenido, lo bonito, lo disperso, lo diferente, lo impresionante que son las criaturas submarinas. Así que pásenlo bien, gócenla y ya nos vemos la otra semana. Aloha. Stay salty, my friends. Nos pillamos con una estrella de mar que es una que destroza el agua. De ahí una morenita, se llama cebra. Después un gusano de fuego que el loco puso nadando en la mitad del agua. Esto tiene una enzima de veneno que no hay que tocarlo. Después un pez rana, el pez rana que es uno que se mueve muy raro. De ahí me encontré con un cangrejo que limpia los parásitos del pescado. Así que dije, ¿por qué no? Yo no tengo dentista que me limpe la boca. ¿Qué tal? De ahí un pez turqui, que es muy raro de la isla hawaiana, endémico de ahí. Después empezamos a ver, mira estos marcianos. Son como los nudibranques, que son unos marcianos submarinos. Y estos otros, los pez pipa. ¿Quién se imagina? Aparecen un lápiz de 8 o 10 centímetros de largo. Y de ahí me doy vuelta y me encuentro con la cara de la suegra. Mira, la morena. Todo este, estos locos. Mira, estos son irisos de mar, de banda. El otro que viene es el del lápiz que se llama. De ahí nos encontramos con uno de los más inteligentes bajo el agua. El famoso pulpo. Que tiene su camuflaje increíble y inteligente. Mira las pepas, mira los ojos de este cangrejo ermitaño. Y este cangrejito chico es un cangrejo de arena. Que nada en la columna del agua. Pero mira, cuando llega abajo, con las patitas así, las mueve para atrás. Y se esconde abajo de la arena, más que no lo pille. Y sale a cazar de noche. Después tenemos una oruga de bar, que es como una concha que tiene un animal adentro. Y se mueve entre 60, pero siempre viajando por debajo de la arena. Después el gencho, que es como una culebra o como una morena. Pero es muy rara, vieja de bajo la arena. Y solo caza en la noche. No tuvo la suerte verla del día, pero es muy diferente. Pero no es la cara marciana que tiene. Y esto, mira, un erizo como minero de protuberancia. Mira, y esta langosta parece zapatilla. Por eso se llama langosta chancleta. De ahí el ojo de un escorpión marino. Y este es un collector urchin. Un erizo de colector. Que tiene unas enzimas, que es como un pegamento para agarrarse a las rocas. Y todo eso bajo la agua. Un lenguado pantera. Que tiene los ojos por arriba, pero nace con los ojos por los dos lados. Y después, luego te cierra el ojo para decirte, nos vemos la otra semana.